Como lo hicieron los dos partidos que están ahí en esa esquina. Sin negociar con criminales, como lo hicieron los dos partidos que están en esa esquina. Sin comprar gobernabilidad, como lo hicieron los dos partidos que están en esa esquina. Logramos cambiarlo sin postrarnos ante nadie más que a Dios. No voy a decirles que El Salvador es el país de las maravillas. No voy a venir a mentirles, a pintarles un país perfecto y sin problemas. Nos hace falta muchísimo por hacer. Nuestra gente todavía tiene hambre. Nuestra gente todavía necesita empleos. Nuestra gente necesita pensiones justas. Muchas de las familias salvadoreñas no tienen ni siquiera un techo digno donde vivir. Han pasado apenas dos años en un país que lleva 200 años viviendo igual. Y llevamos apenas 30 días de haber tomado democráticamente el poder formal. Llevamos poco tiempo, pero estamos construyendo una verdadera democracia. No estamos construyendo una democracia falsa, como la que instauraron las fuerzas del estatus quo. O se puede llamar democracia un sistema que permitió que un expresidente, blindado por sus apellidos y la oligarquía, despojar al pueblo de sus tierras, de su banca, de sus semillas, y que además nos vendiera las medicinas con sobreprecio. Se le puede llamar democracia un sistema que privatizó todo. Las telecomunicaciones, la banca, las pensiones, la distribución de energía eléctrica y hasta la seguridad. Porque en El Salvador todavía tener seguridad es un bien privado. Por eso, tener una vivienda propia y segura, que debería ser algo básico, es algo casi imposible para el salvadoreño promedio. Con los años, el Estado amplificó los problemas de muchos para poder mantener e incrementar los beneficios y los privilegios de unos pocos. A eso le llamaban democracia, pero en realidad es cinismo y hipocresía.